Cuba Información El pasado 25 de septiembre, en Madrid, la policía española reprimía con gran violencia a manifestantes que rodeaban el Parlamento en protesta contra los recortes sociales del gobierno. Varios vídeos demuestran con claridad la presencia de agentes infiltrados en el lugar y momento exactos en que se desató la primera intervención de la policía. Desde hace años, los grandes medios internacionales persiguen sin descanso obtener alguna imagen similar de represión violenta en Cuba. El pasado 26 de septiembre, por ejemplo, medios de Miami informaban de una supuesta paliza de la policía cubana a varios miembros de una familia en la localidad de Bejucal, dentro de su propio domicilio. En un vídeo casero grabado con teléfono celular desde el interior de la citada vivienda, se ve a un policía que llega en bicicleta a la casa y trata de entregar una citación judicial. La persona requerida, sin abrir la puerta, le pregunta por el motivo de la citación. ¿Me hace falta que me digan por qué me acusan? ¿Y quién me cita hoy? El policía le responde con voz tranquila y apática que no tiene la menor información sobre el asunto. Tras un rótulo que indica minutos más tarde, dos personas de la vivienda aparecen con la cara ensangrentada. Una de ellas llama asesino al gobierno cubano por una supuesta paliza de la policía, de la que no hay imagen alguna. Voy a ser un asesino, voy a aclarar lo que hicieron. ¡Túmbale a la puerta! Esta persona además denuncia haber sido golpeada por ser opositor y por estar luchando contra los abusos del gobierno. Todo esto es todo es porque soy opositor. Porque estoy luchando contra los abusos que están haciendo ellos. Finalmente advierte de que la opinión pública va a conocer lo ocurrido. No hay ni una sola imagen, ni un solo sonido de la supuesta golpiza policial. Pero esto no impide a los medios de Miami reconstruir los hechos. Un video grabado en la isla denuncia en imágenes el más caso más reciente de abuso y violencia policial cometido por las autoridades castristas contra un opositor. Golpiza y la destrucción parcial de su vivienda. Ese ha sido el precio que han tenido que pagar Osvaldo Rodríguez y su familia en el poblado de Bejucay. El delito cometido ha sido oposición pacífica a un gobierno que no permite el disenso político. El periódico El Nuevo Herald, socio comercial del diario español El País, aseguraba que un video casero puso en evidencia una vez más el grado de violencia indiscriminada de la policía cubana contra la disidencia interna en la isla. Y añadía que la grabación registra la destrucción de la vivienda de los Rodríguez, incluyendo la puerta principal, que fue derribada a patadas por los encolerizados agentes. Pero en el vídeo no se ve absolutamente nada de esto, ni el derribo de una puerta, ni a los encolerizados agentes. Solo a una persona con el rostro manchado supuestamente con su propia sangre. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos en el año 2011, a través solo de dos agencias, la USAID y la NED, ha destinado cerca de 22 millones a financiar a personas y grupos de la llamada disidencia cubana. Uno de ellos es Hablemos Press, una supuesta agencia de noticias independiente que habría facilitado el vídeo a los medios de Miami. Entre estos, el primero en emitir el material fue Televisión Martí, un canal estatal financiado con cerca de 30 millones de dólares anuales por el presupuesto federal de Estados Unidos. Lo cierto es que la disidencia cubana tiene un largo historial de shows y montajes mediáticos. El último, hace apenas una semana, la huelga de hambre de ocho días se encabezada por la disidenta Marta Beatriz Roque, que fue sorprendida por una cámara oculta, recibiendo alimentos durante su supuesto ayuno. Mientras, en la rica y privilegiada Europa, miles de personas continúan manifestándose contra las aberraciones e injusticias sociales del sistema capitalista y de las palizas y la brutalidad de la policía, aquí sí, no hay la menor duda razonable.